Listo ingeniero, ándele pues, cobro, vamos a atender una petición muy especial por ahí, mi amigo, Cristian, Meño, Ramoncito, vamos a enviarle este al compa Toro, después allá del alamito, dice, dice, nuevamente, complaciendo señores. Ven, nuevamente, te diré que yo te quiero Dirás que terco yo me he vuelto por tu amor Quiero que entiendas que yo no miro a otros ojos Y por lo tanto eres tú, mi adoración De nuevamente te diré que sin tus besos Sin tus caricias yo jamás podré vivir Estoy envuelto en el amor Hoy más que nunca Por Dios te juro Y él no me deja mentir De nuevamente te diré Que yo te quiero Que yo te quiero De nuevamente te quiero Que sin tus besos Que sin tus besos Hoy más que nunca Hoy más que nunca Por Dios te quiero Por Dios te quiero De nuevamente te quiero